¿Te imaginas qué bueno que estaría si volvieran las Girl Band y Boy Bands a la Argentina? ¿Bien estilo los 2000? No sé, una bandana, Backstreet Boy, Mambrugo, qué sé yo, cagando duro. Sí, existe una banda que se llama así. Bueno, no te imagines nada porque ya existe y se llama Kaos. Una banda formada por cuatro pibas argentinas, buscando ser onda a una Girl Band de K-Pop en este país. Y hoy vamos a conocer su historia. Para esto tenemos que remontarnos a una Argentina vacía, totalmente desolada entre el caos y la desesperación, donde la incertidumbre acechaba cada casa. La gente necesitaba algo para llenar sus vidas y no sabía qué era. Ya teníamos la Copa del Mundo, habíamos visto con nuestros propios ojos al campeón del pueblo, veíamos consagrarse a la mejor pareja que vio la humanidad en los últimos siglos, pero todavía faltaba algo para llenar ese vacío. Algo que nos represente aún más a todos. Y sí, ya sé lo que estás pensando. Una banda de K-Pop Te pongo en contexto, anulo rima. En el mundo la estaban rompiendo unos muchachos coreanos, BTS, y unas pibas, asumo del mismo país, llamadas BLACKPINK, que hacían un estilo de música muy puntual y distinto hasta la época. K-Pop, o sea, pop coreano. Y el mundo se volvió loco con esto. Aparecían en todos lados todo el tiempo y si hay algo que la está rompiendo en el mundo, tiene que haber argentinos en eso. Y así, es como un día una reconocida influencer dijo, voy a meterme de lleno en esto y la vamos a romper. Y esa influencer es Tau Rossi, ya reconocida por haber hecho una banda de TikToks, como este del pizarrón que se hizo, súper viral. Cuestión que Tau habrá pensado. A ver, no lo puedo hacer sola. Nadie en el K-Pop está solo. Necesito secuaces. Y así es como comenzó una exhaustiva búsqueda del resto del equipo. Incluso, si no tengo mal entendidos, hizo toda una serie de casting para elegir entre gente que sea realmente buena, que sepa cantar, bailar y le gusta el K-Pop. Y así, es como Tau filtró a sus tres mosqueteras. A sus Avengers, a sus Power Rangers. Y estas son... Linette, como Linette. Mercedes, como Mercedes. E Inés, interpretando el increíble rol de Inés. Bueno, bata de la joda. Acá viene la pregunta más importante. Lo que todos los argentinos queremos saber y nunca encontramos una respuesta. ¿Por qué mierda la chivita no quiere salir de ahí? No me deja dormir esa pregunta. Y también, obviamente, quiénes son estas chicas, ¿no? Bueno, investigando me enteré, por ejemplo, que Tau Rossi no se llama Tau y su apellido es Rossi, sino que se llama Mariana y Tau Rossi es su apellido. Díganme que no estoy solo en esta confusión. Y cuestión que ella es una TikToker súper conocida. De hecho, yo la conocía de mucho antes. Y en esta línea también va Mercedes Witzer, que también hacía TikToks antes y es otra de las integrantes de la banda. Pero las otras dos son mucho más desconocidas. Por un lado, Inés Zivit, una joven de Pehuajó, es verdad, el mismo lugar que Manuelita, que se enfocaba más en su carrera musical y publicaba covers y canciones propias en plataformas de streaming. Y que, dato de color, incluso participó en un Got Talent. Y por el otro lado, estaba Linette Ladelfa, que estaba un poco más alejada de las redes, pero estuvo buena parte de su vida entrenando y perfeccionándose a su manera para bailar y perseguir este gran sueño, formar una banda. Igualmente, todo esto lo saqué de Infobae, así que en cualquier cosa que le haya errado, le echan la culpa a ellos. Y cuestión que una vez que ya estaba la banda formada, se necesitaba entrenar para ser las mejores. Porque en el K-Pop no solo se canta, sino que también se baila. Y así es como un día contrataron al mejor de los mejores bailarines de la historia para que les enseñe a bailar. El fucking Deadpool. ¡Arre! ¿Te imaginás? Igual notaron que esta coreo queda bien con absolutamente cualquier tema. Cuando se apaga la TV, eh, 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 se siente bien por estarse mal. Mírate un paso, mírate, ro, mírate un paso, mírate, fiel, mírate un paso. Buenos Aires, querido. Pero bueno, en realidad no sé quién es el coreógrafo, pero seguro habrá alguno, ¿no? Y la cosa es que después de tanto entrenamiento llegó el momento de salir a la cancha, ponerse los botines y sacar su primer tema. Y así lo hicieron. Y se llamó Chaos. Igual que el nombre de la banda, pero bien escrito. Y este la rompió en todos lados. Hasta Coscu reaccionó un tema y terminaron en Luzu. Y encima, después de Chaos, salieron varias canciones más, como Extra, Mente en Blanco, y bueno, basta. O sea, pensá que la banda se creó a principios de año. ¿Cuántos temas esperás que saquen en cinco meses? Y así es como las pibas la rompieron, trayendo algo totalmente distinto para lo que estamos acostumbrados en Argentina. O sea, no es común este tipo de pop. Ni siquiera si buscamos en las primeras Gerban que yo conocí como bandana, ponele, no existía algo así antes. Y ahora seguro va a saltar algún superfan del K-pop underground diciendo no, hace dos años ya existía la banda Kindinaki Tiki Taka que hacía lo mismo. Bueno, no la conozco, no soy un experto del género, hago viditos de YouTube. Ellas son las primeras en volverse en mainstream. ¿Y por qué se hicieron tan conocidas? Porque, a ver, no solo por ser distintas van a ser vistas por medio mundo. O sea, su primer tema tiene 3.6 millones de visitas. Es más que la población de Uruguay. Y si te pones a pensar, temas como, por ejemplo, Caballo Homosexual de las Montañas también es distinto y no la pegó tanto. Caballo Homosexual de las Montañas La mentira es un temazo que tiene millones de vistas, pero necesitaba meterlo en algún lado y ¿dónde más le iba a hacer si no, no? ¿No? ¿Iría bien este tema con un baile de Deadpool? Caballo Homosexual de las Montañas Bueno, volviendo al marketing, denle like al video si quieren que no me vaya tanto por las ramas siempre. Tengo dos teorías de por qué la rompieron. O Tau Rossi es una visionaria de la puta madre o tienen un genio del marketing detrás. Porque para promocionar la banda y cada tema no hacen la típica rueda de entrevistas, donde hablan de la canción, la sacan, suben una historia y fue. Sino que hacen tipo sketches para promocionar todo. También hacen bailes en la calle, trends. Simulan que estar haciendo una especie de reality show es todo un esquema que les da muchísima visibilidad. Donde se organiza y piensa cada detalle. ¿Cómo no van a ser conocidas? Si parece que cada paso que dan está totalmente diagramado. Esto sumado al hecho de que hay muchísima gente a la que le encanta este tipo de música. Es un salto a la fama. Que probablemente si sigan por el mismo camino y mejorando cada vez más van a llegar a romperla por todos lados. Porque la verdad, lo cierto es que esta banda es muy joven y ya veremos si tiene éxito o no. Lo que sí hay que aclarar es que es un gran momento para pegarla con esto. Ya que el pop está reviviendo y van a surgir un montón de corrientes nuevas que van a ser top en la música. Y en un nicho como el K-Pop tan poco recorrido en la Argentina está la clave para estas chicas. Veremos cómo les va. Pero yo supongo que si siguen por este camino la van a romper. Déjenme en comentarios si la conocían y qué les parece su música. ¡Gracias! ¡Gracias!